Y en otras noticias, la Iglesia Católica en el Estado Norteamericano de Texas ha identificado este jueves alrededor de 300 sacerdotes y otros cargos eclesiásticos acusados de abusar sexualmente de niños. Los nombres han sido publicados por las 15 diócesis católicas del Estado, después de un informe de más de 800 páginas que se hizo público en agosto por el fiscal general de Pennsylvania, George Shapiro. La Iglesia Católica de Texas identifica a 300 sacerdotes acusados de abuso. Aún no está claro si la publicación de los nombres llevará a los fiscales a presentar carga contra los sacerdotes, ya que la mayoría de ellos han sido identificados fallecidos. Estas revelaciones son las más recientes desde que la institución prometió más transparencia sobre los casos de abuso sexual infantil que involucran al clero. Hoy es un día difícil para la Iglesia en el Estado de Texas y para la diócesis de Dallas. Hoy publicamos los nombres de los sacerdotes con denuncias creíbles de abuso sexual de un menor desde 1950 hasta el presente. Esta lista incluye los nombres de los 31 sacerdotes de quienes hemos recibido una denuncia creíble de abuso sexual de un menor de edad en esta diócesis desde 1950. Si bien hemos hecho todo lo posible para asegurar que esta lista sea exhaustiva, sabemos que podría haber más víctimas que no han reportado su abuso. Si recibimos acusaciones creíbles de abuso adicionales, esta lista no está cerrada, será ajustada. Los exhorto a presentarse a las fuerzas policiales. Gracias. Gracias.